8 de la mañana, nos acabamos de levantar en lugo listos para la competición zapatillas de tail mixtas y por si acaso, todas de tacos pero creo que no va a hacer falta, tenemos un circuito urbano tenemos mallas hasta la rodilla de la marca Joko, están guay estas mallas, son marca española, son compresoras, en Estados Unidos tengo un fan porque las de Under Armour no son tan compresoras si no tienen bolsillos, y mallas largas que son el mismo modelo, exactamente el mismo pero hasta abajo de todo para que no sufra muchos cambios de temperatura a la pierna guantes, para no desplazarnos las manos con los obstáculos camiseta, sorpresa y mosca ¡Vamos chicos! ¡Vamos chicos! Las carreras, las competiciones es un buen símil de la vida porque empiezas super fuerte pensando que eres imparable y llega un punto que dices, uff mierda estoy hecho polvo entonces sigues y sigues con lo que puedes y ves a gente que te pasa y te pasa y no vas a mirar para atrás y para adelante en plan, ¿dónde están los que salieron delante de mí? ¿quién más me va a pasar? llega un punto en que te das cuenta o sea, que lo importante no es quién vaya adelante o quién vaya detrás sino simplemente dónde estás tú y que continues y continúes y llegar a un punto que vaya todo mucho mejor y entonces ahí volverás a coger el sismo que tenías al principio y volverás a mirar para atrás y para adelante ¿dónde están los demás? ¿dónde está el que viene por detrás? pero ya sabes la elección, ya sabes que no tienes que mirar quién viene detrás no tienes que mirar quién está delante simplemente quieres mirar dónde estás tú y estás los más por delante donde estabas antes pesaba mucho estaba muy mojada no podía prácticamente con mi cuerpo y estaba encima mía y pesaba mucho, mucho, mucho pensé en abandonarla pero en realidad un hombre no abandona su identidad no abandona sus valores no abandona su bandera y no abandona su estandarte así que puede ser duro, puede ser difícil pues solo tienes que seguir es tu identidad, son tus valores es tu estandarte y es quien dice quién eres hoy y quién serás mañana